El culpable El culpable El culpable El culpable que nos trató muy mal y fue un garronero que nos quería que entró Quique Sancho Quique Sancho Quique Sancho no tiene nada No, él fue muy valiente en llamarme no sé por qué mecanismo extraño de su mente y él la verdad que es tan fácil trabajar con Ducy porque es un tipo tan prolijo, tan metódico, tan lógico a veces se convierte un poco en caótico una filmación por la cantidad de gente y cosas que sucedían y él siempre era un tipo que estábamos todos viviendo afuera de nuestras casas, que también es otro tema que filmás y a la noche volvés a tu casa y a tu rutina Y hace 1560, o sea 3000 cortes por unas tomas Hola, ¿cómo estás? 500 tomas, pero 500 cortes ¿La casas? O sea, muy interesante El cine nuestro es una cosa bastante rara las películas nuestras tienen cosas más largas pero es un tema Yo creo que la consigna más provocadora fue plantearles a todos a todos que no actuaran como concepto con el que yo vengo trabajando hace tiempo, o sea el no acting como se dice afuera que es que traten de vivir lo que les pasa Cuando yo digo que este laburo para mi gusto es uno de los laburos más grandes lo hablo seriamente desde un lugar técnico y desde un lugar puntualmente hasta afectivo Es mi maestro soy un actor fuerte y desbordante y llegar a lograr el equilibrio perfecto entre lo que es la razón con la verdad la pasión con la verdad es una buena película o un buen trabajo para hacer un placer y se debe ver es que hay que ver que parezca donde nos va a olvidar